Una pregunta muy común que hacéis constantemente es sobre el té verde, beber té verde, los beneficios del té verde y sobre todo los beneficios del té verde en la pérdida de grasa. Efectivamente, el té verde obtiene todos estos beneficios, pero me gustaría matizaros de qué forma el té verde o el extracto principal del té verde trabaja para traernos estos beneficios. El té verde como en sí contiene sustancias en las que nos ayudan a luchar contra los radicales libres y nos sirven como antioxidantes. Pero por otra parte, la pregunta que mayor interés tenéis sobre el té verde es la pérdida de grasa. Muchos creen que el té verde al tener teína estimula el metabolismo como un simple café y ayuda a aumentar el nivel de calorías. Esto también es válido, pero no es así como el té verde especialmente trabaja. El té verde trabaja especialmente aumentando los niveles de AMPK. Hace equilibrar los niveles de AMPK de este metabolismo energético procediendo de coger más grasas en ese momento que carbohidratos. Por lo tanto, nos ayuda a eliminar grasas. Por lo tanto, tomar té verde en cualquier momento del día nos ayuda incluso en reposo a quemar una pequeña cantidad de grasa. Si tomamos una cantidad de té verde antes del entrenamiento aeróbico o antes del entrenamiento con pesas, pues además de que el aeróbico y el entrenamiento con pesas ya naturalmente activará nuestra vía metabólica por la actividad AMPK, el té verde intensificará aún más un poco esa actividad AMPK. ¿Suplementos o complementos que ayudan a activar esta vía AMPK junto al té verde? Pues mirad, esto podéis llamarlo consejo o truco. Me gusta cuando tomo té verde complementarlo con un suplemento que además ayude a activar aún más el nivel de AMPK y por lo tanto agudice más la pérdida de grasa. En este caso me gusta a la vez que tomo el té verde añadir unos 100 o 200 miligramos de ácido alfa-lipoico, 200 microgramos de picolinato de cromo o 100 miligramos de resveratrol, ¿vale? Los tres no, uno de ellos, ¿vale? Uno de ellos, si tomáis varias veces té verde al día, pues podéis tomar en diferentes momentos estos suplementos. Así va alfa-lipoico, picolinato de cromo y resveratrol. El resveratrol y el ácido alfa-lipoico se consideran un poquito más naturales. El picolinato de cromo, aunque no sea una sustancia ilegal ni tóxica, sí, en cantidades elevadas, sí puede traer algún riesgo de elevar algún metal pesado, ¿vale? Pero podéis tomarlo en poca cantidad, unos 200 microgramos, sin ningún problema, una vez al día. El ácido alfa-lipoico de resveratrol sí podéis tomarlo de por vida para intensificar la vía MPK sin ningún problema. No olvidéis que podéis dejar vuestras dudas en los comentarios del vídeo.